Hola, yo soy Iván Ahumada, soy el Che de Cocina Central de Grupo Andes y hoy venimos a presentarles para el disguste de ustedes unos patacones con hogado y un lomo salteado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.